Bienvenidos a todos, resulta, pasa y acontece que el día de hoy tengo otra demo para probar con ustedes que se llama Hijos del Invierno Este juego, a diferencia de otros que ya hemos probado, incluso de lo que cada día tenemos la oportunidad de conocer Es un juego hecho en Chile, es decir, es un juego hecho por un grupo de latinoamericanos Y más o menos su introducción en la página web del juego, inicia así Me llamo Pepo y ella es mi hermana Emilia, juntos nos vamos de aventura a buscar a mi mamá Ella se fue y Emilia dice que debe saber porque soy especial Hablo con amigos que vienen del bosque pero las personas del pueblo no lo pueden saber Mi mamá me regaló una enciclopedia sobre criaturas mágicas en los bosques y además viene con una libreta para escribir sobre ellos Los hay voladores, también redondos, incluso puntiagudos Quisiera conocerlos a todos y que fuesen mis amigos, excepto por uno Hasta mi hermana le teme, le dicen la barba Y bueno, así es la introducción que hay en la página Y pues no demos tantas vueltas, comencemos a ver cómo es este juego Frontera de Lunensis, años 200 desde la gran tormenta perpetua Vamos Pepo Bueno, a ver, por lo que se ve dan a entender que esto, este entorno, lo que vemos acá Es el resultado de un cataclismo, llamémoslo así No se alimentará quien porte la marca de Kaius No insista o se notificará la policía Al parecer el mundo ha caído como en un cataclismo Y al resultado de eso, pues la humanidad está viviendo en un invierno Perpetuo, llamémoslo así Y pues de pronto de ahí se debe el nombre Entonces, miren, incluso acá dice Cuídense de la barba, no duden en volver Vamos a ver quién es la barba Nombre interesante Bueno, hasta el momento solo nos han mostrado un control Pero acá no nos dicen cómo saltar Por acá veo que con X lanzo como bolitas de nieve Y con C, no sé, activé al niño Activé como algo de él Como un poder, no sé Ah, ya, listo, con Z salto Esto es un, como un checkpoint, asumo Y estas deben ser las tales criaturas No me puedo agachar para dispararles Así que asumo que debo esquivarlas Bueno, por acá encontré una carta Dice, amada mía Mi venida a Tigiris dio resultado Conseguí trabajo en una de las constructoras La paga es buena, pero el trabajo es duro Y aquí los hombres y mujeres son grandes y fuertes Así que costará aclimatarme Comienzo a pensar que me contrataron por las ganas que demostré Si no, no entiendo su interés en alguien tan pequeño como yo Apenas puedo Apenas pueda Vendré a buscarte a ti y a los niños Y nos largaremos de lunensis Tallo 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 Ponás 183 después de la gran tormenta ¿Sí? A ver No puedo subir No, no puedo subir Se faltó un gato No Creo que ya después de eso Tengo que esquivar esta cosita Porque no le puedo disparar Está Oh, había trampas ahí Pero no me quitó vida Ok Ahí me hizo daño Me quitó un corazoncito Ah, miren Los checkpoints nos recargan los corazones Y aquí como podemos Dice que se Ah, entiendo Entiendo Con el poder que tiene el hermano de ella Puedo detener a Ay, Dios A los bichitos Oh, oh Los puedo congelar Y puedo usarlos Para Interactuar con el entorno Ya sea para llegar a otros lugares O algo así Estos sí son malos Cuidado, Pepo Por acá No alcancé a leer Bueno, ahí caímos Uy, están por acá Debajo Nos toca tener cuidado Oh, oh Recargan rápido River Ay Recargan vida rápido No los puedo Como tal vencer Digamos que el juego Lo que más que todo Busca Es que Uy Es que sobrevivamos Pero en verdad No podemos matar A nadie O no le podemos hacer daño A nadie Uff Me gustan esos disparitos Uy Siempre caigo en las trampas Se me olvida mirar al suelo Tiene esos huequitos Ahí es donde están las trampas Bueno, tenemos una llave Que no sabemos para qué es Pero asumo que servirá Adelante Para lo que Primero habilitemos a este hombre Y pasemos Oh, oh, oh Wow Aquí no puedo Están locos ¿Puedo entrar? Oh, sí Puedo entrar Oh, nos caímos ¿Y aquí qué? A ver, veamos Dice A Ok A partir de aquí Parece que solo podemos manejar Al hermano de ella A Pepo Porque pues obviamente El lugar es estrecho Veamos qué podemos hacer con él Porque Él no puede disparar Solo puedes como Hacer ese poder de congelar Pero ahí no sé cómo Ah, ya, ok No había visto esto Uff Alcanzó a tocarme Aquí tengo que pasar rápido Y sí Ahí me muestra que con C Congelo a los A los animalitos Los puedo usar para Saltar sobre ellos Ay Era al revés Tenía que pasar Era ya Listo Eso me abre la puerta Para que ya pueda pasar O eso es lo que veo Sí Digamos que El juego intenta No Buscar que uno Acabe con las criaturas Sino como que Pueda usarlas a su favor ¿No? Listo ¿Y aquí qué? Ah, de nuevo Otra vez el niño Uy Lo hice caer sobre Sobre algunas espinas Listo Ahí Ah, ya entiendo Tengo que usar Esta cosita Esta oruga Para poder saltar Para poder saltar Si hay que usar Los elementos del entorno Para poder Ay, ahí me cae Listo Ahora tenemos que Subir Y asumo que tenemos que usar Esta Pequeñita A nuestro favor Hay que calcular Hay que calcular bien Hay que calcular bien Para Ahí yo creo No No, 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 no Otra vez Lo hicimos mal Está un poco complicado Yo creo que ahí Ahora sí Y de ahí Acá Listo Y asumo que ahora Debemos esperar a que suba Y volver a usar A subir Yo creo que ahí No, no Vale Quedamos de nuevo Otra vez abajo Nos toca esperar a que vuelva a bajar Y volver a subir Listo Eso Aquí qué Bueno, este señor Barbucha No es la barba Dice Niños Si están en un lugar Tan peligroso Deben ser muy hábiles Les gustaría ayudarme Necesito devolver la energía De este lugar Y como Que Que hacemos Que vamos a hacer Ah, miren Si les pego No les hago daño Solo se quedan ahí Como Uy, aquí qué Ah, entiendo Tengo que Usarlos Para subirme A no sé dónde De carajos Ay, que no me toquen Porque solo le hago Efecto a uno Y no Ah, es que sí Solo a uno A los que A los que aparece la letra Los puedo congelar A los que no No Así que tengo que estar pendiente Cuando ese suba Ahí Y ahora esperar a que vuelva Ay, que no me toquen A que vuelva a subir Para poder escalar esa parte Allá hay unas escaleras Si ustedes pueden ver Ah, creo que ahí es el punto Ahí es el punto Déjeme subir Ah, no, no, no pude No pude No pude Tengo una vida No más Y si no Sé usar bien Esta parte Pues voy a quedar ahí Voy a quedar ahí Voy a quedar ahí Voy a quedar ahí Es ahí Es ahí Es ahí Quítense, quítense Uf Lo logré Y acá me curó Ay, que delicia ¿Qué hice? Creo que estoy haciendo mal No, no le hace efecto Al gusanito que está ahí Mi onda congelante Ay, los maté Está un poco complejo esta parte La verdad está Está un poco compleja Miren Porque cuando me golpean Me devuelven ¿Ve? Y es que ese gusanito Si me la tiene montada ¿Ve? Si yo golpeo al gusano Me manda para atrás Y me hace caer en el agua Y eso me devuelve Uf Por fin Tengo que usar ahora este También para subir Y ahora tengo que usar al niño Oh, oh Niño Niño, niño Uy Esta vaina dispara Pero ¿A qué dirección? ¿Hacia dónde yo estoy? Uy Esto sí es más turbo aún Ay ¿Por qué no puedo subir? Tengo que esperar Que alguno de estos Si Tenía que esperar A que uno de esos Bichos Listo Y ahora Necesito que ella se suba ¿O qué? Ah, sí Puedo usar el poder De ella A favor de ella Uy ¿Le alcanza a tocar el ala? No Seamos tan Tengo que encontrar el punto Perfecto para subir Y usarla Ay No Para usar como rampa A los dos Ahí es Ahí es Y aquí es Listo, niño Uy, acá hay un bicho Que 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 es de esos Que Que lo chusan a uno Nos toca asaltarlo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Adiós, amigo Este también nos toca Uy, no Pero no podemos pasar sobre él Nos toca esperar a que llegue más abajo Para poder subir Listo Creo que ahí es Ay, creo que No Nos tocó esperar de nuevo Creo que Dejamos que Bajara demasiado Creo que ahí Ahí, ahí Ay, otra vez No Volvimos a Quedar Demasiado Abajo Creo que ahí es Ahora sí Eso Y debemos ahora Volver a dejarlo subir Porque no tenemos que usarlo A nuestro favor Ahí Sí Pero aquí ¿Qué? Pero no encuentro En donde debemos Restaurar la energía Que dice el señor Ay Bueno, creo que Tenemos que utilizar A nuestro favor A este Animalito Esto se va a caer Ah Ay, Dios Uf Esto está muy complejo Hay que Saltar en el momento Indicado Para no caernos Uf Está difícil Estos manes Que Por ejemplo Estos manes Que Ay Por fin Restauramos La energía Listo Pero Ahora Volvamos Con ese Viejito Extraño ¿Y cómo Vamos a Volver Con El Anciano Esto es Ay Ah bueno Podemos Volver Rápido Creo que Podíamos Haber dado La vuelta Pero De aquí Ah Listo Volvimos Con el Anciano Muchas Gracias Me salvaste La vida Ahora Ya tienes Disparo De fuego Ahora Puedes Derretir Hielo Uy Miren Bueno Que cheve O sea Esto si Está Interesante Que se Pueda Tener La opción De Tener Más Habilidades Dentro El Juego Porque Sería Un Poco Limitado Que Solo Fuera La bola De Nieve Ahí Es Vámonos Ah Estos Manes Son Los Que Disparan Todo Fue Creo Que Eso Ha Sido Todo Pepo No Hay Más Peligro Cerca Por Ahí Está La Barba Yo Escucho Un Sonido Para Mí Que La Barba Vamos Por Mamá Debe Estar Esperándonos Al Otro Este Mod Perpetua No Sé Me Da Miedo Espera Un Largo Camino Por Delante Hermano Wow Uy Alguien Se Fue Detrás De Nosotros Que Que Ah Podemos Saltar Pero No Entiendo Tengo Que Esquivar Los No Esto Está Re Complicado Tengo Que Esquivar Las Estas De Madera O No Les Puedo Disparar Así Les Puedo Disparar Pero Porque Que Pasa No Es Que Puedo Adelantar El Carrito Si Yo Quiero No Tengo Es Que Quedarme Atrás Porque Me Persigue Está Difícil Porque Hay Que Esquivar Todo Lo Que Hay Adelante Tengo Que Evitar Caer Wow Este Man No Pero Es Que Creo Que Él Es El Jefe De Este Nivel Pero No Miren Cada Vez Que Toco Un Bichito Me Muero De Una Vez Así Que Está Muy Complicado Miren Ay No Seamos A ver Intentémoslo Con calma Aquí Es Listo Y aquí Nos debemos Que quedar Sobre Los Chuzos Aquí Tampoco Hay Un Chuzos Y Aquí Hay Un Animalito Eso Es Que Ay No 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 Esta Parte Si Está Un Poco Compleja Porque Se Queda El Carro Intenta Uno Como Controlar A ver A ver No tengo Que ver Sobre Los Chuzos Pero Estos Animales También Me Dejan Me Dejan Un Poco No Está Difícil Está Difícil Porque Lo Pasé Que Olvide No Esto Es Otro Lado Si Esto Es Otro Lado O Es El Mimo De Ahorita No Es El Por Qué O sea Tengo Que Obligatoriamente Matar Al Mal Si Tengo Que Obligatoriamente Acabar Con Él Antes De Que Termine La Carrera Pero No Le Disparo Y Tampoco Le Le Golpeo Como Mucho A ver A ver Volví A morir No Encuentro La Forma De Matarlo Señor No Corra Así Porque Es Que Yo Veo Es Que No Puedo Usted Cuidado Ahí Otra Vez De No Ahí Es Ahí Es Para Saltar Bueno Miren Ahí Vuelvo Y Reinicia Pero Es Que No Sé Entonces Cómo Debo Matarlo O En Qué Momento Es En El Que Debo Matarlo Miren Ahí Le Disparo Y No Le Toca Y La Cámara Sigue Moviéndose Miren Ahí Pasamos De Nuevo Y No Sé Cómo Cómo Vencerlo Vuelve Y Reinicia No No Sé Si Es Un Bug Ok Ahí Lo Golpeé Ahí Lo Golpeé Ahí Si Me Di Cuenta Que Si Lo Golpeé Pero Está Muy Difícil Porque Tengo Que Golpearlo Mientras Salto Si Si Tengo Que Golpearlo Ahí Bajo La Vida Pero Creo Que Ustedes Se Van A Aburrir De Tanto Verme Haciendo Lo Mismo Y De Que Ni Si Quiera Lo Logre Porque No Me Encuentro El Trayector Suficiente Como Para Lograr No Ahí Me Mate No Alcanza El Trayecto Para Matarlo Es Difícil Y Como Que Se Cura O Es Mi Impresión Miren Miren Por Como Lo Voy Alcanzar Apenas Alcanzar Como Dos Disparos Y Se Cura Si Se Cura Ay No Bueno Amigos Yo Creo Que Lo Vamos A Dejar Por Aquí Por Porque No Encuentro Forma O Será Que Lo Podemos Congelar Esperen 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 No No Se Puede Usar El Poder Del Niño Tampoco Pensé Que Se Podía Usar El Poder Del Niño Pero No Entonces Voy A Dejar Aquí La Demo Me Quedó Muy Difícil Esa Parte Pero Ya Ustedes Pudieron Ver Como Es El Juego En General La Historia Está Interesante En Cuanto Al Aspecto Pos Apocalíptico Y La Idea De Que Sea Una Hermana Y Un Hermano Los Protagonistas De La Historia Quienes Pues Obviamente En Búsqueda De Su Mamá Se Salen Como Del Lugar Donde Los Están Protegidos Y Pues Tanto Los Animales Como La Gente Acá Es La Verdaderamente Peligrosa Y Es Exactamente Ellos Lo Que Tienen Que Evitar O A Quienes Tienen Que Sobrepasar Para Lograr Su Cometido Les Agradezco Mucho Por Acompañarme En Esta Demo Fue Un Poco Corta Creo Y Al Final Un Poco Canzona Y Repetitiva No Encontré De Verdad La Forma De Enfrentar El Jefe Pero Bueno Nos Vemos En Otra Demo Espero Les Haya Gustado Compartan Este Video Suscríbanse Y Hasta Luego